La verdad es que desde hace muchos años me llama la atención toda la cultura coreana, sus tradiciones y me emocionaba mucho poder visitar los palacios y los museos llenos de arte y de historia y adicional a eso me gusta muchísimo la moda, entonces también como que me apasionaba poder visitar lugares como Dongdaemun Design Plaza que es donde se lleva a cabo la Fashion Week en Corea y también adicional me gusta mucho su música, su comida, sus series, entre otras cosas Conforme fui estudiando coreano me di cuenta que sí me gustaba pero que sí necesitaba como entender un poco más la forma en la que se habla porque no solo es de aprender letras y cosas así sino también pronunciaciones y modos entonces sentí que yendo a Corea pues me podía formar un poquito más en el lenguaje y también pues Corea del Sur tiene una educación muy superior entonces sentí que la materia que iba a llevar allá me iba a ayudar mucho para la carrera que estoy tomando aquí que es Logística Internacional El primer reto que tuve fue el de la barrera del idioma ya que los coreanos no hablan mucho inglés y yo hablaba muy poquitas oraciones en coreano entonces para poder sobrepasar esto usaba el traductor y también decía unas cuantas palabras en inglés para poder pues comunicarme cuando tenía que hacerlo y un choque que tuve es que ellos son muy individualistas entonces se centran mucho en ellos y no en lo que pasa a su alrededor y eso te hace volverte más independiente y pues tú solo haces todo literalmente también otro reto fue el de la administración del dinero porque es un impulso querer gastar y querer visitar todos los lugares pero también tienes que tener eso de que no puedo porque también tengo que solventar mis gastos necesarios Mis aprendizajes personales fueron a no exigirme tanto aprendí a no exigirme tanto porque quería tener las cosas como bien organizadas pero pues no se podía porque eran ciudades diferentes, tiempos diferentes y también yo creo que a establecer relaciones con personas de otras culturas ya que el idioma no es una barrera para pasarla bien porque muchos nos decían que yendo allá necesitábamos saber mucho, mucho coreano porque si no, no íbamos a comprender todo lo que nos decían pero es pura mentira porque la gente es muy amable y más los señores mayores que también nos decían que eran muy groseros con los extranjeros es muy falso, la verdad que son muy amables El principal aprendizaje personal, bueno creo que es más algo profesional que me llevo es que amplié mi red de contactos, hice muchos amigos de diferentes países y de diferentes carreras con los que todavía tengo contacto y además el método de enseñanza ya es completamente distinto también eso me ayudó a desarrollar mucho la adaptación y me va a ayudar demasiado el poder convivir con personas de diferentes culturas en mi vida profesional ¡Gracias!